Hola amigos, amantes de los videos, digo, apasionados del acuarismo, yo se van a estar, les dejo el canal de Acuaparotin para que vayan a suscribirse, síganme en mis redes sociales y dejen un exquisito like. Nos vemos en el siguiente video, adiós. ¿Qué tal mis queridos apasionados del acuarismo? Sean todos bienvenidos a este nuevo video para el canal donde hablaremos sobre una de las especies más comercializadas en todo el país. Ya de hoy te voy a explicar por qué yo considero que tú no deberías comprar este pez. Empecemos hablando sobre el nombre de este pez. ¿Por qué se le dice piraña pacú? ¿Por qué te venden a ti este pez con el nombre de piraña? Primero que nada tenemos que tener muy en cuenta que este pez no es una piraña, de hecho no pertenece a ninguna familia de las pirañas. No es una pigocentrus, no es una serra salmus, simplemente es una pacú, es otro tipo de familia que no pertenece a las pirañas. Evidentemente lo más fácil que podemos pensar es que te venden este pez con el nombre de piraña simplemente porque se parece muchísimo a una piraña. Y cualquier persona que va empezando en el hobby puede pensar que es este clase de animal. Sin embargo yo considero que no te venden este pez con ese nombre simplemente por su forma. Tan solo ponte a pensar qué sería más fácil para ti comprar, pez pacú o piraña pacú. Llama muchísimo más la atención el nombre de piraña pacú, ¿no lo crees? Es más, cuando estás en tu casa y recibes visitas y van a tu acuario inmenso de unos mil, dos mil litros, esas personas que no tienen absolutamente nada que ver en el hobby van a ver esos peces enormes y te van a preguntar ¡Órale! ¡Qué padre está tu piraña! Y tú, no, no, es una pacú, es una pacú. Se van a quedar de, ¿qué es eso? ¿Qué es una pacú? Para mí es una piraña. Por eso, simplemente al cambiar el nombre de pacú a piraña, es mucho más fácil comercializar este tipo de peces. E inclusive, para ti que vas empezando en el hobby y piensas que es una piraña, te llena mucho más orgullo de decir, tengo una piraña muy grande, de unos 50, 60 centímetros, y mira lo que le doy de comer. Es más fácil presentarle eso a tus visitas a decirle, no, es simplemente una pacú que ahí tengo en mi acuario y me creció demasiado. Y ya que estamos hablando sobre el tamaño de este enorme pez, ese es otro factor súper importante que tú debes de tener muy en cuenta a la hora de comprar el pez pacú. No cualquier persona puede mantener esta especie debido a su enorme tamaño y por supuesto a que crecen de forma desmesurada. En pocos meses tendrás de un pez de este tamaño a uno de este. Ahora bien, parémonos un poco a pensar de quién realmente es la responsabilidad de conocer los cuidados y el nombre de esta clase de animales. ¿Qué importa si el acuario en donde estás comprando los peces te quiere vender este pez con el nombre de piraña pacú y te dice que no crece, que es súper tranquilo, que puedes tenerlo con tus goldfish, con tus ángeles, con tus discos y no va a pasar absolutamente nada? ¿De quién realmente es la responsabilidad? ¿Del acuario que te está vendiendo los peces? ¿O tuya que es quien realmente va a mantener esta clase de animales en su casa? ¿Qué pasa, Fido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues bien, yo considero que la responsabilidad es compartida. Si bien el dueño del acuario que te está vendiendo los animales tiene la responsabilidad de nunca engañarte a ti porque vas empezando en el hobby y no conoces muchos aspectos del mismo también es responsabilidad de la persona que está comprando este ser vivo ya que no estás comprando una silla, una cama, un Xbox, una Playstation estás comprando un ser vivo y como un ser vivo necesitas ser responsable para poder mantenerlo y cuidarlo perfectamente. Pues sí, güey, no mames. Y es ahí donde interviene Google, Facebook, YouTube y multitud de grupos de acuariofilia que te ayudarán a conocer mucho más sobre este hermoso hobby. Además recordemos que hay muchísimos acuarios que son profesionales y se encargan de darte mucha información para que tengas una buena experiencia adquiriendo sus productos. La gran mayoría de acuarios trata lo más posible de venderte el pez que tú quieres si es que puedes mantenerlo en buenas condiciones ya que el acuario lo que busca es que regreses comprando nuevos peces y teniendo la confianza de que estás adquiriendo un pez sano y que lo vas a tener por muchos años. ¡Qué agradable sujeto! La experiencia del vendedor en el acuario es si vendo un buen pez y regresa al cabo de una semana echándome pleito porque se le murió o llega muy triste porque se le murió voy a poder venderle a lo mejor una o dos veces más pero después de la tercera o cuarta vez de que le llegue a vender va a estar tan desanimado de que siempre se le mueren los peces que nunca más me va a volver a comprar. Es mucho más factible yo como dueño de acuario darle toda la información a mi cliente para que él tenga una experiencia satisfactoria y me esté comprando constantemente. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y exactamente a este punto quería llegar ¿Qué tan redituable es vender una pacú? ¿O qué tan bueno es comprar una pacú? Veamos los dos puntos de vista. Primero, si yo vendo una pacú realmente mi margen de utilidad es muy poco porque este animal es súper, súper barato lo llegas a comprar más o menos como dueño de acuario en unos 5 pesos, 6 pesos, 7 pesos dependiendo el tamaño del animal sin embargo, de 5 pesos lo llegas a vender a lo mejor en 10, 12 pesos, 20 pesos ya lo vendiste súper bien El margen de utilidad realmente es muy, muy pequeño y lo que estás vendiendo es problemas Como cliente, estás adquiriendo un pez muy, pero muy barato y va a crecerte enorme va a ser muy, pero muy llamativo pero es un pez que salta mucho es un pez muy nervioso que puede llegar a romper tu pecera que se puede llegar a salir de la misma o inclusive crecer tanto que ya no entre en tu pecera y necesites sacarlo de inmediato para buscarle un nuevo hogar ahí lo que estás comprando realmente son problemas a mediano plazo Ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valientes Y obviamente, tú como cliente ya que tienes el pez enorme y no puedes mantenerlo ¿Qué es lo primero que piensas? Bueno, pues voy a ir al acuario donde lo compré voy a tratar de vendérselo o voy a tratar de regalárselo para yo quitarme de encima el problema que yo solito me metí Y ahora tú como dueño del acuario tienes que recibir al cliente después de 5 o 6 meses de haberle vendido un apacú escuchando de que ya no puede mantenerla que es muchos rollos que tiene muchos problemas que ya no le cabe que quiere comprar nuevos peces que te lo quiere cambiar y ahora tienes que recibirle un pez de unos 50 o 60 centímetros que te va a ocupar un acuario muy grande que te va a ocupar espacio y que el peor de los casos a lo mejor se lo llegas a recibir en unos 50 o 60 pesos un pez muy grande y llamativo para tu acuario pero que se va a quedar como mascota porque muy difícilmente y si eres un dueño de acuario tú sabes perfectamente que vender un pez grande es muy, muy difícil Y bueno, ¿qué pasa si le digo a mi cliente que no, no le voy a recibir el pez que no tengo espacio que no quiero cualquier factor cualquier excusa que tú quieras ponerle al cliente simplemente el cliente no va a tener una buena experiencia porque va a decir ¿qué acabo de comprar? ¿en qué me acabo de meter? y entonces a lo mejor ya no le caes tan bien tienes problemas con el cliente y has perdido un cliente simplemente por haberle vendido un pez pato como puedes darte cuenta las dos partes pierden en este caso así que ya sabes mi querido apasionado del acuarismo si tienes una piraña pacú ya sabes que no es realmente una piraña y que es un animal que va a crecer enormemente por lo que vas a necesitar un acuario muy, muy grande para poder mantenerlo y si no es el caso mejor vete preparando para perder la amistad del dueño del acuario que te vendió ese pez pacú porque muy probablemente no te va a recibir de nuevo ese enorme pez recuerda yo soy Alberto mejor conocido como Aquaparol King quiérense mucho dense un buen abrazo un beso